Hola qué tal hoy os voy a enseñar cuatro formas de cortar un remate de chapa aquí lo tengo preparado lo vamos a hacer de cuatro maneras con unas tijeras de corte de chapa manuales con una radial de batería pequeña con una roidora y con una cizalla estas dos de cable vamos a hacer este canalón de chapa como veis tiene que cortarse esta chapa lisa son unos cuatro metros de chapa y lo que voy a hacer es cortarlo de diferente manera espero que os sirva bueno lo primero que hago es marcarlo está un poco húmeda la chapa intentaré que se seque antes de hacer el corte pero lo voy marcando esto sería por aquí la otra la cortaríamos de aquí hasta aquí echaré un tiralíneas y entonces me ayudará a saber por dónde tengo que cortar ahora voy a marcar haremos un dos tres y cuatro por lo tanto con dos piezas tengo suficiente las voy a dejar apoyadas en este porexpán y ahora os grabaré cómo hacemos el corte para que sepáis el cansancio que provoca de una manera o de otra la velocidad de corte y el acabado final de este corte el otro lado aquí aquí bueno ya tengo los cuatro lados marcados ahora saco el remate lo dejo como digo aquí le echo una guiñola y quedó y queda marcado y empezaré a cortar el lado de aquí que el corte es más pequeño lo haré con tijera porque si no me arrancaría mucho de cortar un trozo de chapa muy grande ahora vamos a hacer el primer corte corte con tijera de chapa haremos una guiñola no este es el resultado del corte lo he hecho ahora son las siete y media de la mañana lucho a primera hora no estoy cansado todavía del día me ha costado mucho cortarlo el corte es fino os enseño cómo queda el corte es bastante fino ventajas de este tipo de corte lo hace manual siempre tienes tijeras a mano es muy lento este tipo de corte 4 metros de corte de chapa a mano es lento pero la ventaja que podemos tener es que no producimos ninguna viruta no estamos dejando ni óxido ni virutas en la obra ahora vamos a hacer el siguiente corte con radial pequeñita de batería ah disco nuevo empezamos con disco cuando cambies el disco sin batería más seguro es el disco ah con huevo de 115 de un milímetro antes que nada siempre el corte con radial con gafas de protección y guantes con un disco no ha sido suficiente ya hemos hecho el corte con radial veis que es más rápido pero ahora os enseño el óxido que generamos al hacer un corte entonces todo esto que estamos haciendo ahora del corte hay que barrerlo al final del día porque si no se queda impregnado se queda enganchado en el panel en el lacado del panel y oxidamos el panel sandwich que tenemos aquí de base por lo tanto cuando esto esté un poco más seco lo vamos a barrer todo para que esto quede limpio porque este óxido no podemos dejarlo en la obra se ha generado óxido todo esto es óxido el corte es recto es relativamente rápido es un corte rápido y recto dejamos un poco de rebaba esto también le podemos dar no me importa en este caso porque no va a ir tapado este corte con un remate pero le podemos dar un poquito con el disco y quitar esta rebaba si tuviera que quedarse como acabado veis esta rebaba le damos un poquito con el disco bueno pues así es como queda el corte puede ser que si no vas con cuidado se te vaya un poco el corte pero el corte es más rápido que con tijera de chapa pero dejamos el óxido este que hay que barrera al final bien ahora vamos a continuar con el corte con roedora en este caso la roedora es de cable y necesitamos corriente de las otras dos formas no necesitamos nada más que la batería de la máquina o las tijeras manuales en este caso necesitamos corriente que sepáis que también hay roedoras a batería este ganchito sujeto a la chapa y puedo trabajar solo pero es aconsejable siempre trabajar de dos en dos en parejas para hacer cualquier tipo de trabajo de manipulación de remates o de chapa o de paneles bueno ya habéis visto el corte es súper rápido muy limpio de corte el corte no queda perfectamente recto porque al ser una roedora se te puede ir para arriba y para abajo ya os enseño un poco pero el recto recto no queda yo lo he hecho rápido pero si vais con un poquito más de tacto de pulso a lo mejor os quedan más más recto el corte pero para recto para cortes perfectos rectos no valdría la roedora en este caso pero bueno se hace un corte limpio y bastante fino y muy rápido sobre todo lo enseño es el corte bueno si consideráis que esto es recto pues sí para esto valdría es el corte que queda bastante bastante bien aquí se me dio un poco pero sobre todo lo que tenéis es que es un corte muy rápido y muy limpio y las virutillas que te dejan esto también hay que barrerlo estos son los trocitos las virutas que deja al cortar la roedora veis deja todos estos estos mordiscos no se ha quedado en la parte porque no le he quitado el film protector y estas virutas han quedado pegadas es el plástico que protege la chapa si no caería así entonces el plástico este puede ser que nos moleste en este caso no me ha molestado para nada por eso no he pelado si por lo que fuera molestar al plástico pelarlo antes de hacer el corte y aquí veis el tipo de corte que queda con roedor bueno y ahora llega ya la última prueba voy a girar el remate lo dejo en posición le marcó la línea recta con la guiñola o tiralíneas y probamos la cizalla de un cable bueno pues como veis este es el resultado del corte con cizalla este es el resto que queda de haber cortado con esta cizalla son unos 5 milímetros que se desperdicia de la chapa tenemos un corte rápido limpio seguro porque el corte queda bien con un acabado limpio muy rápido y sobre todo no dejamos suciedad no dejamos ni óxido y no dejamos virutas de haber hecho el corte con la chapa por lo tanto en este caso para un corte recto y limpio la cizalla sería la que nos da mejor resultado desde mi punto de vista es la mejor manera de hacer un corte recto de chapa la única cosa es que tienes que empujar la cizalla y cuesta un poco más por ejemplo que la roedora lo tienes que empujar y el plástico el film protector de la chapa te hace que vaya un poco más lento con chapa sin plástico el corte es más rápido corte de tijera es más bien para hacer remates de acabado y para hacer los pequeños encuentros pero si tienes que hacer cortes largos utilizar siempre una herramienta que os facilitará el corte y sobre todo será más rápido y os cansaréis mucho menos desde el corte como ha quedado el corte de cizalla muy limpio recto y no veis ninguna viruta ni ningún resto de óxido en la chapa bien y para acabar os he hecho esta tabla con las valoraciones personales que hago de las cuatro formas de cortar un remate de chapa en mi caso y la prioridad que tenemos nosotros de compra serían lo primero las tijeras de corte que sirven para todos son polivalente y podemos cortar casi todo hasta un milímetro máximo ya sería mucho y la usaremos siempre para rematar y que son necesarias en la primera herramienta que compramos siempre para rematar en segundo y como complemento idóneo sería la radial de batería si no hay que hacer grandes cortes valdría sino una radial grande lo único es que hay que tener cuidado con el óxido que generamos barrer antes de marchar en tercero y como un posible complemento también valdría la roedora para cortes que no son tan rectos es muy rápida y va muy bien para cortar chapa y hacer formas incluso cortar chapas retadas y por último la cizalla que su corte es recto rápido y el acabado es muy bueno y limpio que no ensucia no dejamos restos pero tiene el inconveniente que sólo valdría para eso por eso en nuestro caso el uso y las prioridades de compra serían estas bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo